qué rico está acá hola hola buenas tardes cómo están aquí pues vamos a salir aquí un poco a caminar unos 10 minutos aunque sea o unos 15 minutos para empezar así no no salimos a caminar bueno yo casi no salgo a caminar pero necesito aunque nunca me ha gustado verdad pero ahorita se puso como un poco fresco acá está pegando la brisa pues ahora fui con una doctora para que me chequear ahí un pie que tengo que me duele a veces él me dijo que tenía que caminar que cuánto tiempo estaba dispuesta a caminar yo le dije que para empezar 30 minutos pero yo pienso que no van a ser 30 sino que como unos 10 minutos y aquí aquí vamos este que se iba a dar ayer entonces este como les iba diciendo vea pues está bien rico que fuera adentro está bien caliente tenemos el aire acondicionado pero lo quitamos a orillas pero aquí afuera está fresco pero aquí afuera está fresco pues aquí en esta área es donde yo vivo está tranquila ya tenemos varios años de vivir por esta área este pues a ver como sale este vídeo verdad porque cuando uno empieza por primera vez pues cuesta un poco verdad pero como dice que todo cuesta si pues si entonces como les iba diciendo siempre hay una primera vez verdad este este es de es de ir agarrando la práctica pues a mi si me gusta soy muy ablantina parezco una perica pero como a veces uno no tiene con quien platicar verdad entonces este que ahorita pues va a ser por medio de este video si bueno aquí vamos caminando ya casi se nos va a ser como no sé si unos tres minutos vamos a llegar como a la esquina ya yo soy poca como les repito no me gusta caminar pero necesito aunque sea unos diez minutos diarios bueno ahorita pienso que les voy a grabar un otro momento ok bye bye saluditos